Hernán Medina en la conferencia, esto ha dicho. Impresiones y valoraciones generales del partido. Bueno, buenas noches. Partido duro, difícil, como sabíamos que iba a ser. Intentamos siempre proponer nuestro juego y nuestra idea, y creo que por momento lo logramos. Y bueno, todavía la llave sigue abierta, así que vamos a esperar los siguientes 90 minutos. Seguimos con Isabel Zambrano, Televisentro. Profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa el funcionamiento en general del equipo de acuerdo a la estrategia trabajada durante la semana para este encuentro? ¿Y qué le hizo falta hoy a Motagua para lograr un mejor resultado? Creo que tuvimos pasajes de buen fútbol, donde pudimos controlar el balón, donde nos hicimos importantes generando situaciones, a menos de haber estado un par de minutos en desventaja y con el resultado adverso. El equipo nunca perdió la calma, siempre mantuvo el semblante. Y la idea es esa, la idea es proponer siempre juego, ver cuál es la mejor propuesta que nos lleve a destino. Los primeros minutos donde nosotros iniciamos pudimos ejercer una presión, donde nos dio resultado, donde pudimos manejar toda esa situación y esas sensaciones sobre todo. Después obviamente que con el gol de Olimpia, por ahí varían esas situaciones, encontramos el empate rápido y eso ya nos citó de nuevo en el eje que nosotros estábamos. Tenemos una idea clara y a partir de ahí empezamos a construir. Por ahí nos faltó alguna situación de generar más clara. Pero bueno, es un clásico, es una llave donde hay mucho en juego, donde hoy restan 90 minutos. Y nosotros pese a la adversidad de tener durante 20 y pico de minutos un jugador menos, seguimos con la misma tesitura y con la misma idea. Seguimos con Limber Pérez, HRN. Buenas noches, profe. Estamos en vivo para Línea de Estrés de HRN. La pregunta es, un técnico siempre trabaja en cuanto al rival, ¿no? Y tuvo tres días para preparar este partido contra Olimpia. ¿Qué fue lo que no le salió en lo técnico táctico para no sacar el resultado? Nada, poder haber generado un poco más, como dije anteriormente, de situación de gol. Pero bueno, nos enfrentamos a un buen equipo, un gran equipo, y en una instancia que no es la común ni la habitual. Pero bueno, estas instancias son así, hay que afrontarlas. Bueno, por ahí nos faltó esos últimos 10, 15 metros donde necesitamos nosotros entrar en juego, y nos faltó eso nada más. Pero después en líneas generales lo trabajamos bien, incluso como dije recién, ante la adversidad con 20 y pico de minutos con un jugador menos, condicionado por ese factor. Así y todo, no nos generaron, Olimpia no nos generó ninguna situación clara de gol, solamente centro desde los laterales y nosotros siempre bien posicionados. Seguimos con Saúl Carranza, Diario 10. Buenas noches, profesor. Primero si nos puede ampliar sobre Marcelo Pereira, de qué sufre él y si va a contar con él para el siguiente partido. Y hoy siente que ha sido un buen negocio para ustedes este resultado, partiendo de que quedaron con 10 hombres en el partido. Lo de Marcelo fue más que todo por precaución. No venía arrastrando una molestia y preferimos preservarlo para que tenga 48 horas más de descanso. Necesito.